Recupera Cerro Largo en zona interesante, Lima no pone a correr a Villar, el Chiqui Villar remata a Reyes, la tiene Ramis, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol de Cerro Largo, gol de Narachan y Jonathan Ramis. Corrida de Villar, gran pase de Adolfo Lima, definió el Chiqui, atajó Reyes. Y en el rebote, Ramis empuja a Areco Vacío, Cerro Largo en su vuelta, Luvilla, le dan un acero deportivo, Jonathan Ramis en 37. El gran mérito de la jugada comenzó, arrancó en un quite, en la presión alta de Robert Ergas. Después el pase para Adolfo Lima, filtrado al número 3, el Chiqui Villar, una tapada muy buena de Guillermo Reyes, que dio rebote largo y ahí apareció el ex hombre de Peñarol. Hablo de Jonathan Ramis, que definió sobre el palo derecho del arquero deportivo Maldonado, un gol que se grita en Cerro Largo, que se gritan los aromos, que también se festejan los céspedes. Y también en flores, por Boston River, en Belvedere, por Liverpool, lo festejan varios. Por ahora, gana Cerro Largo, 1 a 0 sobre el deportivo Maldonado. Golazo de Cololo. Golazo de Cololo.